La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela decidió sacar del aire a Caracol Televisión y RCN, ambas de Colombia. Las cadenas de televisión dejaron de verse en las pantallas venezolanas a partir de las cero horas de este jueves, en una decisión atribuida por Caracol de manera directa al presidente venezolano Nicolás Maduro. Medios colombianos y venezolanos coinciden en atribuir la determinación de censura a la difusión que la prensa de Colombia dio a las acusaciones de corrupción oficial lanzadas por la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, donde el presidente Maduro estaría implicado en casos de corrupción en una empresa dedicada a la compra de alimentos. Diosdado Cabello, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, tendría vínculos con el escándalo de corrupción que protagoniza la constructora brasileña Odebrecht y Tarek William Saab, sucesor de Ortega, tiene seis casos de corrupción relacionados con petróleos de Venezuela S.A., según la exfiscal. Las medidas contra las colombianas Caracol y RCN engrosan una lista que data de al menos una década. En 2007, el gobierno no renovó la concesión de Radio Caracas Televisión. En febrero de 2014, salió de los sistemas de cable venezolanos el canal colombiano de noticias NTN24. En 2017, el gobierno de Maduro sacó del aire y de la oferta de las empresas de cable venezolanas a la versión en español de la estadounidense CNN. El 19 de abril pasado, el canal colombiano El Tiempo Televisión también fue sacado de la oferta de las cableras, además del argentino Todo Noticias. Notimex.